¡Luchadores! ¡Lucha Libre! Estoy acompañado de mi hija Morgana, pues aquí con varios compañeros que tuvimos ahorita, gracias a la invitación de Coco Rojo, de participar aquí en la Feria del Pulque, creo que es la Feria del Pulque, y nos da la oportunidad de convivir con los aficionados, aficionados que se enteraron de que íbamos a estar aquí, están viniendo a tomar la foto, a comprar algún producto de su luchador favorito, y claro, del mejor luchador del mundo, ¿cómo no? Y aquí está mi hija Morgana también. Convivencia no solamente con el público, sino familiar también. Así es, pues nosotros a donde vamos tratamos de siempre verle, no lo vemos como trabajo, lo vemos como pasarnos la padre, ahorita nos agarramos bailando acá, pues lo que se anima a la gente a venir y todo, porque apenas está llegando, pero pues nos estamos pasando muy a gusto. Exactamente, pasándola a gusto, y le digo, a pesar de ser un rudo despiadado arriba del coailátero, los niños se acercan y siempre existe esta admiración para usted. Sí, lo que pasa es que hay que ser profesional, lo rudo lo llevo arriba del ring, en las arenas, aquí es convivencia, por eso se llama convivencia, hay que convivir con los niños, con los adultos, con las señoras, con las abuelitas. Fíjate, con las abuelitas, porque como ya tengo 40 años de luchador profesional, hay muchas abuelitas que me dicen, yo lo iba a ver a la Arena México, entonces hay mucha gente que sí, en realidad me conoce de la tercera edad, de la segunda edad, y los niños de la primera edad que también ya conocen al Pirata Morgan. Me imagino orgullosa de ver también el público, cómo reacciona con tu señor padre, y que obviamente también a ustedes les ha heredado un poco de eso, pero que también lo han tenido que ir trabajando un poco. Claro que sí, pues para mí es un gran orgullo que esté aquí mi papá conmigo, y aparte este trabajo nos está dando la oportunidad de tener más tiempo juntos, para las giras, para cualquier evento que vamos y vamos juntos, nos da la oportunidad de convivir más. ¿Ha sido fácil ser hija del Pirata Morgan? Ha sido fácil, yo creo que el traer un hombre tan grande como el de mi papá e hija del Pirata Morgan te abre muchas puertas, pero también a la vez es una gran responsabilidad, porque tengo que demostrar que puedo estar en la dinastía, y que merezco estar en la dinastía. Entonces ya la gente conocedora, que ha visto desde mis inicios hasta todo lo que he mejorado ahorita, pues ya también está muy contenta, y los promotores pues ya me están llevando a todos lados. Y sobre todo el Pirata Morgan que se ha encargado a últimas fechas de esta situación, de estar en esta convivencia arriba del cuadrilátero con sus hijos, formando esta tercia que también ha llamado mucho la atención de estos Piratas Infernales, que también obviamente también mucha controversia ha causado. Claro que sí, los Piratas Infernales, próximamente estaremos enfrentándonos contra esos perros de la Celia Par, el 15 de enero vamos contra la Celia Par en Tijuana, tenemos varias fechas de los Piratas Infernales. Entonces hoy tuve la mala suerte y también la buena suerte de que hoy se me canceló, no se me canceló, se me recorrió para la próxima semana Coliseo Coacalco, donde me iba a enfrentar a los negociantes, al zorro y no sé a quién más, yo y mi hijo. Y Morgana pues ayer viene llegando de Puebla, también estuvo por allá cuatro días luchando en Puebla, y hoy tuvimos que descansar, pues ahora sí vinimos a descansar y a convivir, porque estamos descansando aquí. Y a comer. Y a comer, estamos esperando, y echándonos un pulque, también nos vamos a aventar un curado, por si. No digan que el Pirata Morgan es un santo, también me voy a echar unos dos tequilitas que están dando por ahí, y un pulquito. Oiga, y en esta parte ahorita que nos comentaba el trabajo que está teniendo, también algo que llama mucho la atención, es la próxima fecha que va a haber en la Arena Rey Bucanero, sobre todo por esta situación de los piratas infernales, la gente del Pirata Morgan, pues vaya alternando con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tenía muchísimo tiempo que no se daba. Importante, ¿no? Esta parte, esta apertura que ya se está dando. Sí, la semana pasada luché contra Clantis, Tinieblas y no sé quién era el otro. Bueno, luchamos en Madero, en Ciudad Madero, un evento grande. Es la ventaja de ser independiente, porque puedes luchar con los del Consejo, con los de Triple, con cualquier independiente. Y esta fecha del 25 de diciembre nos toca a las 7 de la noche en la Arena de Rey Bucanero. Voy contra Clantis y a Clantis Jr. y creo que el hijo de Panther, de Blue Panther. Pero antes de eso voy a la Arena San Juan Paticlán, a las 5 de la tarde voy a enfrentarme al Espectro y a Fishman Jr. y yo y mi hijo, el hijo del Pirata. Y de ahí nos vamos a la Rey Bucanero, los Piratas Infernales, los tres. Con esto, dejando claro que tal vez ya quedaron atrás todos los problemas que hubo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo, cómo? Con esto, dejando claro que quedaron atrás los problemas que en algún momento hubo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, yo desde que me salí del Consejo Mundial, yo he trabajado con gente del Consejo Mundial, gente de Triple A. Nada más que yo quiero pensar que los que no quieren luchar con el Pirata Morgan es porque me tienen miedo, no es porque lo regañen. Ellos dicen que lo regañan si lucha conmigo, pero no creo que el patrón tenga el tiempo de estarles poniendo atención a ellos. Yo creo que es más miedo que me tienen, porque yo soy... Quedó claro lo que dije la otra vez, que yo ya no me presto a ningún tipo de fraude. Y la mayoría de las luchas, la mayoría, si es caso una, desde que yo dije eso, no he perdido ni una sola lucha. Sí, entonces yo ya no me presto a nada. Yo voy a demostrar lo que yo hacía en el Consejo Mundial. Si quieres ganarme, gáname derecho. Y es lo que ellos ahorita no entienden, no quieren. Saben que el Pirata Morgan ya no se va a prestar a que vas a perder nada, nada. Aquí con el Pirata Morgan se van a chingar gente del Consejo, gente de AAA e independientes. Morgana, también en esta parte ya al lado de la hija de Fuerza Guerrera, me imagino formando esas herederas de dos grandes y despiadados rudos arriba del ring. Sí, es una dupla que estamos haciendo. Yo creo que me he acomodado mucho con ella. Yo creo que por lo mismo que es una hija de una gran leyenda. Y estamos echando todas las ganas del mundo. Y tenemos ya muchos, muchos castigos, muy perros que mi papá nos estaba enseñando para darles con todo a esas perras. Ahorita que lo decía, pues rivalidades siguen pendientes. Los oficiales se quedaron por ahí. La parte también de la pandemia. Y mencionaba también usted en algún momento en las entrevistas que tuvimos la oportunidad de platicar con usted, señalando al satánico. ¿Le gustaría encontrarse en un cuadrilátero con Daniel López, el satánico, al Pirata Morgan en algo? Claro que sí, me gustaría encontrármelo. Y primero para reclamarle por qué anda regalando lo que no le pertenece, lo que no es suyo. Porque los infernales lo hicimos satánico, MS1 y Pirata Morgan. No lo hizo el satánico solo. Entonces anda regalando lo que no es suyo. Como yo le dije, que regale el nombre del satánico, porque no lo regala. Es que lo regale. Pero sí me gustaría encontrarme con él primero para ajustar esas cuentas. Y después, si gusta lo que quiera, una lucha del retiro. Como yo dije, si yo pierdo mi cabellera la próxima vez, me retiro de la lucha libre. Y si quiere satánico cerrar tu ciclo como luchador retirando al Pirata Morgan, acéptame una lucha de cabelleras. Pues agradecerles muchísimo a los dos su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias y esperen mucho de las herederas de la hija de Fuerza Guerrera y de Morgana. Recuerden que ellas se están cocinando, se están hirviendo. Dejen las que estén bien cociditas, bien cocinaditas y se van a poner a temblar mujeres. Así que a temblar perras, porque pronto nos estaremos viendo. Gracias.